Salud Llevaré la angustia que produce mi dolor, que es el profundo. Llevaré de mí las inquietudes que me causan en este vuelo. Voy a vivir soñando con un imposible, para mi corazón. Me da más y rumbo, cuando vuelvo a tener mi aroma de su cuarto. Me da más y rumbo, cuando vuelvo a tener mi aroma de su cuarto. Llevaré un recuerdo, encuentro en los arrojos de mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡El ejemplo de la nueva de mis salidas! ¡Gracias! 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 Cuando vuelva a traer el alma de su muerto Para perfumar el corazón que por su amor Casi casi está muerto Dile que no vivo desde el día que de aquí Acá de todos sus ojos Llevaré un recuerdo Encuentro en los antojos De mi corazón De mi corazón De mi corazón